Gustavo Petro Gustavo Petro Han cedido demasiado a los grupos al margen de la ley, les han dado muchas facilidades para que ellos sigan creciendo y creciendo y la fuerza pública la están aplacando, la están dejando con las manos atadas. Las objeciones en materia de seguridad también persisten en las altas esferas políticas. Por buscar la paz no podemos descuidar la seguridad. Esa ha sido mi mayor crítica y reparo frente a este tema, porque soy amigo de la paz, pero paz total sin seguridad total no existe. Reconciliar una sociedad dividida es uno de los grandes desafíos que enfrenta Petro en los albores de su segundo año de mandato. Bueno, estamos analizando este tema con Andrés Franco aquí en los estudios de Media TV, de ahora con Oscar Aza. Es un año muy difícil, un año que comienza mostrando un Petro que trató de deslindarse de la izquierda de la región. Un Petro que quería unir a las dos Colombias, pero un Petro que cuando tuvo que despedir a sus primeros 12 ministros de los 18 mostró su verdadera cara. Es decir, quien no cumpla se va. No le ha tocado fácil. Ahora le dijo ya su casa de Barranquilla, una gran crisis política que involucra a 27 personas, la primera dama, a muchísimos. Pero muchos colombianos con los que uno conversa y con la lectura de uno sobre el tema se da cuenta de que ¿se esperaba esto de Petro? Yo creo que se esperaba esto de Petro. Yo creo que lo que nos estamos dando cuenta es lo que muchas personas venían diciendo de lo que podía ser un gobierno de Petro. Vemos el nepotismo en cuanto a sus ministros. Son ministros que son amigos de la casa, pero no son personas que vienen con una carrera sobre esos ministerios. Vimos la ministra de Minas, demasiadas cosas improvistas que empezaron a afectar mucho el ministerio. Estamos viendo todo el tema, el manejo de las gasolinas, el aumento del costo de la gasolina mensualmente para tener recursos para poderle pagar a las personas que han hecho crímenes. Salió Petro en este primer año a decir que todas las personas que fueran gestores de paz o delincuentes se les iba a pagar un millón de pesos. Un millón de pesos en Colombia vienen siendo más o menos 250 a 300 dólares al mes. Es el salario mínimo públicamente conocido en Colombia. El problema es tener ese nepotismo, ofrecer una paz total, como bien decía el reportaje, paz total sin seguridad total. No es una paz total. Darle libertades a los grupos al margen de la ley como los disidencias de las Farco, el ELN, que ahorita están en un plan pistola asesinando policías por un valor de 4 millones de pesos, que son más o menos mil dólares por matar a un policía. Eso pasa hoy en el gobierno del presidente Petro. Y muchas de las cosas que decían los detractores de Gustavo Petro de su llegada y el temor que se sembró durante muchos años era que hubiera financiamiento de lo peor que está viviendo la humanidad, la droga, el narcotráfico. Y es la revelación que hace su propio hijo. Es la revelación que hace su propio hijo, su propio jefe de campaña, el señor Benedetti. Dijo que habían entrado 15 mil millones de pesos, era el embajador de Colombia en Venezuela. O sea, la persona que tenía un proceso ante la Corte Suprema de Justicia, siendo senador, sale corriendo hacia Venezuela como embajador y termina diciendo que más de 15 mil millones entraron a la campaña. Y la fiscalía hoy está con el dictamen de Benedetti, con lo que está diciendo Nicolás Petro y con un proceso judicial por delante contra el presidente. Porque deben haber muchas cartas, porque Nicolás Petro mencionó más de 27 personas en sus declaraciones en la última semana, que estuvieron vinculadas a esos dineros que él recibió y ese proceso que él recibió. Entre esas, la primera dama también, Nicolás Petro menciona a la primera dama en sus declaraciones. ¿Hasta dónde vamos a llegar pensando que el primer año sí fue bueno? De pronto para algunas cosas pueden ser buenas, como mencionó el reportaje. Una que otra persona pudo escriturar sus tierras. Eso me parece muy bien, son cosas que tienen que suceder, pero eso no tiene que ver con el presidente. Ese es el oleaje normal de la operatividad de un gobierno en curso. Pero estamos viendo más de 375 líderes sociales asesinados en un año y nadie está diciendo nada. Y lo peor de todo esto es que al final, como usted dice, estas personas que se están viendo beneficiadas son parte de las dádivas que hacen estos desgobiernos precisamente para tener a su gente cercana y que voten por ellos. Una de las preocupaciones más grandes que pareciera asomarse mientras se dilucida realmente qué es lo que hay detrás de estas denuncias de Nicolás Petro, el hijo, es las alianzas que tiene Gustavo Petro en la región con amigotes como Díaz Canel, los Castro, Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua, que le siguen haciendo daño a nuestra gente y que sigue obligando a nuestra gente a transitar por el Darien, huyendo, buscando algo de libertad, dejar atrás las zozobras a las que nos han sometido como pueblos. Tristemente, ese es el plan que tiene esta izquierda socialista en la región, es generar esa división, esa anarquía, esa falta de gobernabilidad, donde la gente tiene la posibilidad de hacer lo que quiera y nadie los controla. Y yo creo que uno de los problemas más grandes que estamos viendo como región es tener una gran división, como vemos un país como El Salvador, pujante, organizado, haciendo correr la justicia por encima de los intereses individuales de las personas o grupos económicos, y ver países como Venezuela, como Nicaragua, como Argentina, como posiblemente Colombia hoy por hoy, donde los delincuentes tienen unos territorios abiertos para poder hacer lo que les guste hacer sin que haya nadie que les ponga un límite. A mí me parece triste y desastroso que pueda salir un grupo guerrillero como el ELN a decir que paga 4 mil o 4 millones de pesos por un asesinato de un policía en Colombia. Eso es triste y debería estar el mundo entero contra el presidente Petro. Sí, ¿no? Y volver a esos tiempos tan asiagos y oscuros que vivió Colombia en tanto tiempo que nos afectó a venezolanos y a toda la región. Me quedan 40 segundos y quisiera hacerte la pregunta, Andrés, ¿realmente confías en que haya justicia en tu país de origen? Miremos una cosa importante, ¿por qué cuando toman a Nicolás Petro por este proceso, lo primero que hace el presidente es mandar una terna para cambiar a los fiscales? Él la tiene que mandar en noviembre, ¿por qué la manda tres meses antes? Claro. Una pregunta importante. Y la respuesta, veremos con el tema. Veremos qué pasa. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado, amigos. A regreso nos vamos a España. Populares y socialistas buscan las alianzas necesarias para formar gobierno.